Comienza un día el cual quería jugar WorldCat a Pizza Place, al entrar el hijo cercajero, luego de como 20 minutos esperando y esperando a que alguien venga, de la nada un tipo bastante extraño aparece, este me pide una pizza demasiado roja, en ese momento pensé, ¿y esa pizza? Yo nunca la había conocido, luego me aburro así que decido trabajar de repartidor, y me toca llevar una pizza, a la casa B666, algo bastante perturbador, era una casa que no existía no la encontraba, hasta que decido ir bajo del mar, y encuentro algo muy perturbador, una casa oxidada con el cartel B666, al entrar a la casa me lleva a un juego llamado, WorldCat a Death Place, De lo más confundido aparezco en el lugar con textos en la pantalla que decían 666, y cuando camino un repentino susto aparece en la pantalla, cerrando el computador, luego de eso el PC no prendió nunca, y tuve que comprar otro, hasta el día de hoy sigo asustado, recordando ese extraño e incómodo suceso Y bueno gente eso fue todo, perdón si tardo en subir creepypastas, es que estoy muy ocupado, jugando al Roblox, y bueno eso chau